Música A las autoridades que tomen carta del asunto que hoy es nosotros y mañana puede ser otra persona. Así que que lo investiguen bien y que se metan en la zona los barrios que hay muchos colmados que están acabando con la vida del ser humano, vendiendo romo, porque son hechos en los callejones. ¿Cómo se preocuparon a usted de la situación? Ayer como a las 6 de la tarde, mi esposa llamó a Rafael, que el querido hermano de nosotros era, y él dijo que le dolía un poco la cabeza y que no estaba mirándose. No miraba bien, que estaba mirando borroso. Entonces mi esposa le dijo, ¿quiere que todavía vaya al médico? Hoy ha dicho que no, pero como a los 15 minutos llamó a un hermano de nosotros, cual lo llevó al médico y como a la hora falleció. ¿Tenía días tomando? Él siempre tomaba, pero me dicen que ayer él estaba sentado como a las 12 del día, frente a la casa, tomándose un trago. Tenemos el día de hoy dos fallecidos por alcohol adulterado de nuevo, hacía meses que no teníamos caso de eso. Se van a empezar ahora a hacer las investigaciones. Descartamos un poquito de la muestra que estaba tomando uno de los fallecidos. Y tenemos otra persona también en estado de gravedad en el Hospital San Vicente de Paúl. Se le están aplicando los antídotos del lugar a ver si el paciente no fallece. Eso estamos a todas las personas que siguen vendiendo este tipo de alcohol, que lo venden detallado. Si pueden mirar, las botellas no tienen etiqueta, o sea que cualquier persona puede llevar una botellita vacía y comprar su tercia de ron y se lo venden. No consuman ese tipo de bebida. Por más barata que sea, puede llegar al mismo lugar a la funeraria como estamos el día de hoy. Así es que las bebidas que están legalmente registradas, que están legalmente controladas por el Ministerio de Salud Pública y Pro Consumidor, son las que usted debe consumir. ¿Las investigaciones para dar con el paradero a las personas que se dedican a ello? Bueno, en el día de hoy ya tengo una reunión ahora con la procuradora de aquí de la provincia de Duarte. Y más adelante se dará el detalle de lo que se irá haciendo con la investigación. ¿Qué es la investigación?